y bueno pues amigos el día de hoy oficialmente acaba de dar la nueva temporada número 35 de berre clasificatoria la cual va a estar disponible hasta el día primero de noviembre junto con ello vamos a poder visualizar algunas de las recompensas que nos trae esta temporada tenemos la camiseta de heroico que de hecho aplica sólo para personaje masculino me gustaría que me hagan saber en los anteriores del 1 al 10 cuánto califican junto con ello tenemos una arma m14 lirio ardiente aparte de esto también tendríamos otra arma que sería la thompson temporada número 35 de hecho por ahí van a poder visualizar los atributos esto lo vas a poder obtener siempre y cuando estés llegando al rango de oro 1 junto con ello vamos a poder visualizar que los emotes no han sido modificados ni agregaron el nuevo mote sin embargo junto con esto también quería pasar a notificarles que oficialmente en la temporada número 34 quede en el rango de heroico 4 estrellas y de hecho pues lamentablemente en esta ocasión me estarían bajando al rango de bueno me bajaron al rango de platino 3 como una por visualizar hagamos a ver en los comentarios ustedes a qué rango lo estuvieron bajando sin embargo junto con ello también nos muestran la nueva temporada del pase bulla de este mes de septiembre ya por otro lado les paso a notificar oficialmente por aquí si nosotros nos dirigimos y nos vamos al apartado de ver todo vamos a poder visualizar los nuevos rangos de hecho para ello primero que todo les voy a estar mostrando una vez más que si llega al rango de oro 1 vas a estar consiguiendo esta thompson junto con ello vamos a seguir rápidamente a los nuevos rangos que si amigos nos muestran que luego de haber obtenido el rango de rico para poder obtener esta camiseta va a seguir el nuevo rango que sería el heroico élite el cual por cierto nos muestran estas recompensas junto con ello el rango que seguiría sería el rango de maestro y luego de maestro estaría siguiendo el rango de maestro élite que sería uno de los nuevos rangos que arena free fairy acaba de agregar con este reinicio de temporada sé que muchos de ustedes se ha de estar preguntando oye senpai y el nuevo mote que iban a estar implementando pues de momento no les tengo información que pasó con ello para las personas que tal vez aún tengan la duda cuál es el nuevo mote que deberían de haber agregado pues rápidamente les voy a pasar a mostrar la desinformación ya que actualmente ingresado dentro de los archivos del juego para poder buscárselos y si amigos estoy hablando nada más ni nada menos que de este mote gran maestro berra clasificatoria este sería el nuevo mote que iba a estar llegando junto con la llegada de los nuevos rangos lamentablemente arena free fairy no lo agregó no sé el motivo del porqué pero para las personas que se anden preguntando oye senpai y cuántos puntos necesito para estar llegando al rango de heroico élite para ello cada uno de ustedes va a poder dirigirse a este apartado le vamos a dar clic al símbolo de pregunta vamos a darle clic rápidamente nos estaría redirigiendo este apartado vamos a esperar unos pequeños segundos o que ya acaba de cargar para ello nos vamos a estar enfocando en lo que sería temporadas si nosotros nos vamos a temporadas y deslizamos hacia la parte bajo vamos a por visualizar por aquí lo que sería diamante 2 diamante 3 heroico heroico y aquí estaría heroico élite y si amigos oficialmente para llegar al rango de rico élite tendrías que alcanzar alrededor de 4000 puntos a 4 mil 349 puntos y junto con ello también tendríamos heroico 2 estrellas que en este caso sería un puntaje alrededor de 4 mil 350 a 4 mil 849 tenemos otro rango de heroico élite 3 estrellas me imagino tenemos heroico 4 estrellas si no me estoy equivocando y ya seguiría el rango de maestro para que ustedes tomen en cuenta cuánto sería el puntaje que estarían necesitando para poder llegar al nuevo rango en este apartado lo van a estar visualizando sin embargo junto con ello recordarles que el día de hoy tienen que jugar un total de tres partidas en br clasificatoria para que les estén desbloqueando este cofrecito el cual por cierto te van a estar dando algunas de estas recompensas de acuerdo al rango en el cual te hayan bajado a mí me bajaron hasta platino 3 es por ello que me van a estar dando todas estas recompensas hasta platino 3 de momento no las he podido obtener porque no me he jugado las tres partidas de igual manera se los paso a notificar una vez más les paso a notificar que lamentablemente no tenemos información acerca de lo que fue lo que pasó con este mote que debería de haber llegado ya el día de hoy sin embargo sin el transcurrir de las horas tenemos alguna información acerca de ello yo les estaría dando a saber junto con ello oficialmente el día de hoy llegó el nuevo calendario de eventos cazadores de demonios que va a estar disponible del día de hoy primero de septiembre al día 17 de septiembre junto con ellos nos muestran alguna de las recompensas totalmente gratis que de hecho el día de hoy sólo vamos a tener disponible este apartado de estos token para poder conseguirlos y de esta manera poder obtener este aspecto femenino actualmente ya se encuentra disponible por aquí la tienda del cazador tendríamos que estar realizando estas misiones diarias entre ellos tenemos estos token que de hecho por aquí he tenido que iniciar sesión para poder obtener este token junto con ello tendrías que estar jugando una partida también ya lo acabo de realizar e infligir 500 de daño para poder obtener tres token tendríamos que movernos mil metros que también ya lo acabo de realizar tenemos que realizar un bulla también ya lo acabo de realizar y oficialmente por el día de hoy nos acaban de dar un total de 15 tokens tendríamos que estar recolectando alrededor de un total de 130 tokens si queremos reclamar todo el aspecto femenino completo por ahí tenemos la parte de la cabeza tenemos la parte del maquillaje junto con ello tenemos la parte de la playera o la parte superior tenemos la parte inferior o junto con ella tenemos la parte de los zapatos que como ya les acabo de mencionar son un total de 130 tokens que tendrías que estar recolectando para que tomen en cuenta la información correcta junto con ello recordarles que tenemos estas otras recompensas que de hecho pues también se encuentran disponible aquí en el intercambio que serían cajas de armas m14 lirio ardiente y junto con ello un espacio lirio ardiente por ahí van a poder visualizar los atributos que por cierto junto con ella también tenemos más tickets de look royal de diamantes se le podría llamar así y aparte de ello vamos a poder obtener otras recompensas que por cierto pues estas recompensas se estarían liberando más adelante por ahí vamos a poder visualizar las fechas para ser más exactos del 4 al día 8 de septiembre vamos a tener estas recompensas que vamos a poder visualizar incluyendo un skin debate del día 6 al día 8 de septiembre vamos a tener personajes por tres días consecutivos también tenemos este gorrito tenemos bueno la verdad los premios no me gustaron demasiado lo único que si está pasable sería la skin femenina que es lo único más resaltante de este calendario de eventos pero de igual manera me gustaría que ustedes me hagan saber en los anteriores si realmente les gustó estas recompensas del 8 al día 12 de septiembre vamos a tener un total de 40 tokens y junto con ello este gorrito o no sé cómo es que se le llame realmente tenemos un skin de paracaídas tenemos 2500 de oro del día 9 al día 14 de septiembre sólo por iniciar la sesión y junto con ello vamos a tener otros premios totalmente gratis que como ya les acabo de mencionar lo más interesante sería el aspecto femenino porque después lamentablemente al resto no vale la pena sin embargo estas serían todas las nuevas que lamentablemente el día de hoy se implementaron recordemos que también tenemos un evento recarga de nuevo para cebolla que sería hasta el día 9 de septiembre el cual por cierto por recargar un total de 500 diamantes te van a estar dando un total de 5 cajas estas cajas que es lo que contiene pues contiene un mínimo de 3 token hasta un máximo de 6 tokens ya para finalizar el vídeo recordarles que tenemos disponible este anillo revolución que lamentablemente dentro de la agenda semanal no se notificó ningún descuento esperemos que arena free fare nos esté sorprendiendo con algún descuento porque lamentablemente no se notificó dentro de la agenda semanal pero pues esto sería toda la información que tenemos el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like